El Estado de México, con la implementación de la estrategia integral de los tres órdenes de gobierno para inhibir el robo de hidrocarburo en territorio estatal, elementos de la Secretaría de Seguridad paréntesis que abre SS paréntesis que cierra localizaron una toma clandestina de carburante. En un comunicado, la dependencia informó que durante los recorridos preventivos por ductos de petróleos mexicanos Pemex, efectivos de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, así como personal de seguridad física de la empresa petrolera. Se percataron de probables irregularidades en uno de los ductos. Justicia dan prisión preventiva a 22 presuntos huachicoleros señaló que el hecho se suscitó en los ejidos de Cuautlacingo de este municipio, donde los uniformados de las diferentes dependencias corroborraron que, en un ducto se encontraba enterrada una manguera de una pulgada por cinco metros de largo, en un orificio de un metro de profundidad. Indicó que acorde a los protocolos de actuación personal especializado laboró para evitar riesgos, en tanto que, la zona fue acordonada a fin de prevenir cualquier incidente.